Buenos días, estamos con el licenciado Marco Antonio Valenzuela Herrera, Maval, para hacerle una entrevista en Noticias de Poder, la cual podrá seguir en nuestro sitio web depoder.com y en nuestras redes sociales, YouTube, Twitter y Facebook. Licenciado, buenos días. La primera pregunta que le hacemos este día es, ¿qué hará Maval en sus primeros 100 días de trabajo? Esto, referente a la encuesta, se lanzó recientemente en donde vemos una marcada distancia entre usted y los otros candidatos. Sí, claro. Por supuesto, Román, gracias por la entrevista. Desde luego que vamos a iniciar con muchísimo trabajo, pero fundamentalmente vamos a atender lo más urgente, que es restaurar las vialidades de Nogales, vamos a iniciar con eso, pero vamos a darle continuidad a muchos de los programas que han quedado truncos en materia de infraestructura, que tuvieron un gran avance para poder reconstruir las vialidades más importantes que tiene esta frontera. Y esos primeros 100 días serán de intenso trabajo en ese sentido. La siguiente pregunta que le hacemos en depoder.com es, ¿cambiaría al jefe policíaco dentro de los primeros 100 días de trabajo? Si es necesario, sí, por supuesto. Vamos a nosotros a estar muy atentos al desempeño de los funcionarios que se designen en la administración que yo pretendo encabezar y si alguno nos da resultado, por supuesto que ni siquiera nos vamos a esperar 100 días, lo vamos a hacer con toda la anticipación. No sé por qué los 100 días siguen siendo algo relevante en administraciones. A mí, yo creo que viniendo al sector empresarial, por las decisiones, no se tienen que postergar con tanto tiempo. La siguiente pregunta que le hacemos sería, ¿recortará plazas en su administración? Por supuesto, vamos nosotros a hacer una administración pública eficiente, como lo hacemos en la iniciativa privada, para que alcance el presupuesto municipal, para hacer muchas cosas por no ganas. Es evidente que tenemos exceso de personal en cargos que no generan nada de valor para la administración pública, ni mucho menos generan valor para la ciudadanía. Muy bien, otro punto, licenciado. ¿Cuál es su relación con el sindicato del Zutano? Tenemos una muy buena relación. No creo que pudiéramos estar en mejores términos con ellos. Estamos muy del lado de las necesidades de la gente. Nosotros vamos por restaurar la confianza del sector laboral que trabaja con la administración pública municipal y vamos a ir de la mano en muchos proyectos. Vamos a darles también condiciones favorables para que desempeñen su labor con un buen apoyo y respaldo del gobierno municipal. En este caso, acaba de pasar hace unos días un plantón frente al ayuntamiento. Tenemos como medios ubicados más o menos que dos o tres meses después de que entra la nueva administración se vuelve a realizar otro. ¿Qué medidas tomaría en este caso? Vamos nosotros a acabar los problemas y los problemas potenciales de raíz. Necesitamos llegar a una solución a los problemas que existen seguramente, atacándolos de fondo. Vamos nosotros a evitar que esas crisis que se dan o que se han observado en algunas administraciones pues ya sean cosa del pasado. Nosotros no vamos a permitir que lleguemos a esos extremos porque quien sufre pues es la ciudadanía, no tanto la imagen de la administración sino la propia ciudadanía. Necesitamos empleados del municipio que están sindicalizados pues absolutamente del lado también de la ciudadanía, de la gente y alineados también con las propuestas, las iniciativas que el gobierno municipal seguramente estará impulsando para que todos ganemos en ese andar. Muy bien licenciado, la última pregunta que le hacemos en depoder.com y esta se la hemos hecho a otros candidatos. ¿Considera usted que el periodista está bien pagado en Nogales? Pues ningún, ningún este nogalense asalariado yo considero que está bien pagado. Ese, ese reclamo lo hemos encontrado a lo largo y ancho de esta comunidad y por supuesto los amigos del periodismo no escapan a ello. Esta es una situación no inherente a las, precisamente a quienes generan ese pago, esos salarios en el caso de los asalariados. Es ese producto de una economía en crisis que tenemos en esta frontera. Tenemos una economía estancada y yo voy como empresario para impulsar la economía de Nogales detonando actividades que generen riqueza, detonando actividades que le den prosperidad y una viabilidad económica a esta frontera como nunca se había visto. Vamos nosotros para impulsar grandes proyectos que nos permitan a todos gozar de lo que nos brinda pues unas buenas fuentes de empleo, unos buenos salarios, oportunidades económicas para la inmensa mayoría de los morales, lentes y por supuesto incluyendo nosotros los empresarios. Argumentando nada más, hasta ahorita en su periodo de campaña ¿ha tenido alguna reunión con organizaciones de medios? En lo individual sí, pero como agrupación no entiendo que en la agenda tenemos contemplado ya un evento con amigos periodistas en los próximos días. Esa sería mi respuesta. Muy bien, muchas gracias. Con información de Román Pineda, Noticias de Poder.